Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer hoy una canción que cantamos en la iglesia que se llama Yo sé que se ha pagado un alto precio y es una versión un poco distinta de la que normalmente se canta en otros lados así que bueno, sepan disculpar esa diferencia y nosotros la cantamos así Yo sé que se ha pagado un alto precio Para que seamos uno, tú y yo Cuando Jesús derramaba su vida Él pensaba en mí Él pensaba en ti En nuestra unidad Nos veía redimidos por su sangre Combatiendo la batalla de la fe Todo a todo trabajando Su iglesia edificando Y rompiendo las barreras por amor Y mediante el Espíritu Santo Proclamamos Yo soy aquí Yo soy aquí Que pagaremos el precio de ser Corazón en Jesús Corazón en Jesús Y si las tinieblas militan Y nos quieren separar Y nos quieren separar Y nos quieren separar Con nuestros ojos en Cristo Marchamos a la unidad Bueno, como les decía Es una melodía distinta De la que creo que originalmente tiene la canción Eso pasó porque el que la enseñó hace mucho tiempo En nuestra iglesia la enseñó así Bueno, ya quedó Y bueno, los acordes son Sol Después va a Re Mi menor Si menor Sol Cuando Jesús derramó Re Para su vida Mi menor Mi menor Re Pensaba Dí en nuestra unidad Vuelve Sol Después Nos veía redimido por su sangre Re Combatiendo la batalla de la fe Ahí va Si menor Todo Codo a codo Trabajando Sol Su iglesia Otro Trabajando Volve a Sol Su iglesia Edificando Después La mayor Y volviendo las verdades Con amor Y Re Y mediante el Espíritu Santo Re Nos Para dar Mi menor Hoy aquí Si menor Do Pagaremos el sol Precio de ser La Corazón En Jesús Y se repite después Si las tinieblas militan Nos quieras separar Contra esto Somos en Cristo Marchamos a la unidad Bueno, ahí vieron que dice Marchamos a la unidad Y algunos mantienen Y otros Vuelven a cantar Y si las tinieblas militan Como un Queda medio difuso ahí Ese enganche que se hace antes De terminar decir unidad Así que bueno Bueno, espero que puedan sacar la letra del video No la tengo escrita Ni los acordes Por eso se los pasé uno por uno Así que espero que bueno A partir del video puedan sacar la letra Si tienen alguna duda En alguna palabra o algo Me lo pueden preguntar Y se los aclaro Y bueno Si les gustó el tutorial Pueden darle me gusta Y compartirlo Suscribirse Todo eso Nos vemos en la próxima canción Chau